La Iglesia 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 Él fue dirigido a profetizar al pueblo de Israel y también a las naciones. Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo pagados a precio de sangre, también nosotros somos predestinados y estamos también para un propósito aquí en la tierra, ya predeterminado. Pero ¿qué sucede con eso? Que a veces nosotros, por el afán, la ansiedad, la angustia, nos desesperamos y no hacemos ese llamado que ya Dios hace con nosotros. Nos enfocamos realmente a todo lo de este mundo que es lo que quiere venir el enemigo, a robar, a matar, a destruir, a enviar dardos, emisarios, espíritus y mundos para desenfocarnos. Creando así en nosotros dudas e inseguridades, desconfías a nosotros mismos para no hacer el llamado de Dios. Porque si Dios te predestina, ya tú estás calificado para hacer la obra de Dios. Hemos sido atacados por nuestra propia debilidad. A veces tropezamos por la misma piedra, a veces nos caemos del mismo pie a saber que lo estamos haciendo y haciéndolo mal. Y uno dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no avanzo? ¿Cuál es mi estancamiento? ¿Qué sucede conmigo? Entonces, aquí mismo, hice un pequeño resumen de este mensaje, diciendo de que nosotros, como estamos en este mundo, estamos clavizados a una luposicencia humana. Nuestra debilidad está en la carne. Esta carne hay que someterla. Esta carne hay que someterla a Cristo. Para poder vencer las artimañas del diablo, el Señor lo que prenda. Pero también está su palabra que dice, dígate bien fuerte soy en Cristo Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Cristo haremos proezas. Porque en Cristo llegaremos a naciones a conquistar al mundo. Tenemos que disponer a hacer eso. La iglesia de Jesucristo, que es lavada a precio de sangre del cordero, está revestida por el poder del Espíritu Santo. Y está lleno de la palabra de Dios. Para contrarrestar artimañas del maligno, lazos del pasado, redes, piedras de tropiezo. Tenemos que determinarnos y examinarnos ya, porque el tiempo se acerca. Y su venida está aquí a la puerta. Tenemos que examinarnos nosotros en nuestro proceder. No seguir con el viejo hombre, sino enfocarnos en la luz verdadera que es Cristo. La sangre de Cristo es su palabra. En ella vamos a vencer. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Y toda el tibet que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Llevando cautivo todo a la obediencia de Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Te damos gracias, Señor. Esta palabra me ha ministrado bastante. Porque yo soy un testimonio de esa palabra. Cuando Dios me da este mensaje, estoy tomando de sueño. Porque vivía una vida afanada en el pozo lo sabe. En el trabajo, en la casa, visitaba la iglesia pocas veces. En el trabajo la sierra, la sierra, sí, yo voy a la iglesia. Pero que uno no está constantemente haciendo la obra. Y Dios me estaba llamando a mí a que pusiera de mi parte. Y que me ponga a trabajar su obra. Y uno, por la misma limitación y por la misma ocupación, hay muerte espiritual. A veces hay días que yo llegaba cansada. Y nada más quería acá, me sueño. No, el Señor, así trabajando, así ocupada, así esforzada, Dios me estaba llamando. Entonces, le agradezco a la hermana por la oportunidad. Porque la primera, yo le dije, ay, que hermana, yo estoy en cierre, yo no puedo. Dígame otro día. Y ella estaba en pendiente. Entonces me decía, sí, yo lo voy a tener pendiente. Pasó en este mes y tuve de vacaciones donde yo le dije, mi hermana, me le acerqué. Sí, sí, cuando usted quiera, mi hermana, aquí estamos disponibles. Pero, ¿qué pasó? Ella se le olvidó, pero me dijo precisamente hoy que estoy en cierre, entrenando a una persona en mi área. Y aparte de eso, no he tenido tiempo para... Pero al Señor, así le place. Porque al Señor le gusta que uno esté dispuesto para hacer su obra, que uno no me dé limitación de ocupación, sino que uno se ponga a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Gloria al Señor. Y a cualquier llamado y a Jesús, mi hermana, Dios va a poner palabra en mi boca, yo estoy tranquila, yo estoy en paz. Entonces, el Señor lo va a hacer independientemente. Y a Dios le doy la gloria por siempre. Entonces, les exhorto a todos que dediquen un mal tiempo para Dios. Que la paz y la ansiedad de este mundo, el deseo, que la ansiedad de este mundo los deseen falsa, pero la palabra de Dios y su salvación siempre permanece. Que a todos los llamados que sean personas dispuestas, porque el que hace la obra de Dios, Dios le paga y le paga bueno. Dios recompensa y recompensa en bueno. Y por más difícil que tú veas la situación, siempre un corazón dispuesta porque Dios te da la solución y la salida para llegar a cabo esa asignación que el Señor te ponga. Entonces, predique su palabra, lleve el testimonio de Cristo. Nosotros somos carta leída a todo el mundo, porque como tú te comportas, van a decir, mira, es un hijo de Dios, mira cómo se está comportando. Vamos nosotros a refrenarnos y a cambiar nuestras actitudes y hacer las cosas bien para el Señor, porque aunque nadie lo vea, quien lo ve, sus ojos atalayan la tierra. O sea, no nos podemos esconder de la presencia y de la vista del Señor. Entonces, llevemos a las almas a predicar su Evangelio, estemos buscando de Dios, buscando del Espíritu Santo, a sabiendo que nosotros somos bendición para bendecir a otros. Y como somos bendición para bendecir a otros, somos portadores de la gloria de Dios para llevar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos nación santa, le quiero leer esta cita bíblica, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. En esta posición donde Dios te coloca, Él quiere que nosotros nos identifiquemos y asomamos esta palabra tal como está escrita para llevarla por obra. Y reconozcamos que nuestra identidad, de que somos reyes y sacerdotes, y que toda encomienda del Señor ponga en nosotros un corazón dispuesto, equipado, para ejecutar la asignación que Dios te envía, porque Él te respalda. Cada uno de nosotros estamos comisionados por Dios para ejercer su llamado y su voluntad en nuestras vidas y aquí en la iglesia. Les exhorto de que vengamos a la iglesia, de que hagamos la obra del Señor, de que trabajemos los ministerios, porque la mesa es mucha y pocos son los obreros. Si nosotros no tenemos un corazón dispuesto de hacer la obra de Dios, quien nos va a pagar es el Señor. Entonces, gran comisión tenemos allá en el cielo, porque junto a sus ángeles vamos a adorar. Así que yo les exhorto a todos de que hagamos la obra, de que sirvamos al Señor, y que cada persona que se nos acerque prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga y muchísimas gracias.